Nuevamente la constructora Enfoque está en el ojo del huracán. Según denuncias realizadas por habitantes de la urbanización San Ángel, la empresa adeuda 60 millones de pesos a Aguas de Cartagena y por esta razón están a punto de quedar sin el servicio de agua. Ellos han llegado a Aguas de Cartagena a quitarnos el servicio porque dicen que no hay un pago, han hecho acuerdos de pago, no los han cumplido, la empresa ha reconocido que no tiene solvencia económica, financiera para pagar, entonces en realidad estamos muy preocupados, ese como uno de los tantos problemas. Cansados de los incumplimientos de la constructora y preocupados por una posible suspensión del líquido vital, habitantes de San Ángel se plantaron en la sede de la empresa Enfoque Constructores exigiendo una solución. Usted sabe que es algo vital y es imposible quedemos sin agua. Ahorita en estos momentos yo quiero hacer una pregunta porque tras tanta irresponsabilidad de Enfoque como tal, quiero saber si en realidad se puede llegar a una solución con Aguas de Cartagena para nosotros poder tener los medidores y poder legalizar, porque mientras ellos quieren como constructora poder llevar a cabo o que un nuevo diseñador les mire el proyecto, los califique, los evalúe y ellos puedan recibir, nosotros no podemos seguir siendo afectados ni perjudicados. Ante esto, la empresa Enfoque Constructores se pronunció. Nosotros tenemos una responsabilidad que no viene de ahora. No soy ajeno a los incumplimientos que ha tenido la empresa. Les propuse de que nosotros podríamos hacer pago total de la deuda, pero los meses que siguen, o sea, hay como dos, máximo tres meses que vamos a demorar en ya solucionar todo el problema para que quede cada uno con sus contadores. Pero ¿qué les pedimos a ellos? Como los fondos no los tenemos. Habitantes de la urbanización San Ángel piden a Gritos que se les legalice el servicio de agua potable. Sin embargo, esto solo se dará si la empresa Enfoque se pone al día con la empresa Aguas de Cartagena.